La arquitectura de Boy's Afraid Ari Aster, director de Heredity y Midsommar, regresó en 2023 con Boy's Afraid, una comedia terrorífica que a pesar de contar con la brillante actuación de Joaquin Phoenix, ha cosechado críticas divididas. El terror psicológico y meditativo que se maneja, con ritmos lentos y cargados de crítica social, brinda una experiencia onírica y pesadillesca, kafkiana, que en vez de mostrarnos visualmente la paranoia del protagonista, que le tiene miedo a todo, nos hace sentir y experimentar su agonía como propia. Fiona Crombie A cargo del diseño de producción, comentó que lo que más le atrajo de la propuesta era la posibilidad de diseñar diferentes mundos en los diferentes episodios que componen su odisea y el desafío de integrarlos. Se trató de representar con los espacios y la arquitectura los estados mentales de Bo, un paranoico completamente enajenado debido a la relación que mantiene con su madre controladora, y cada episodio representa una faceta de su psiquis. Al comienzo, en su barro y en su casa, nos muestra el contexto físico y emocional de Bo, sus ansiedades y los peligros frente al mundo, un lugar hostil e insensible. Una realidad que termina con la invasión de su hogar por parte de los vagabundos que deambulan como zombies, lo que es psicológicamente insoportable, obligándolo a emprender el viaje. Hay una vitalidad y pulcritud que diferencian a las escenas de la vida pasada de Bo. En el viaje, en crucero de su infancia, todo es tan dorado y resplandeciente que parece fantástico. Eso se logró recurriendo a una producción virtual, que se caracterizó por su artificialidad, generando una especie de caricatura de sus recuerdos. Otra de las escenas más oníricas es la del teatro experimental secreto, que se desarrolla en un bosque. Más allá de la propuesta fantástica, que podría haber recurrido a trucas, todo lo que se ve es real. Los árboles giran para representar las estaciones, las hojas y la nieve caen realmente, y los actores ensayaron para representar la obra en vivo. Como parte de una propuesta experimental sumamente arriesgada, hay una escena hipnótica que combina actores reales con stop motion. Al final, ya en la casa de su madre, se profundiza en la relación que tenía con esta, y el origen de sus miedos y paranoia. Nunca sabremos lo que se esconde en el ático, pero la impresionante mansión moderna de cristal, ubicada en los suburbios de Quebec, funciona a la perfección para plasmar sus traumas. Al igual que las películas de David Lynch, la interpretación de Boys Afraid se enriquece con los nuevos visionados, pero no debemos buscar una explicación, sino más bien experimentar las sensaciones y disfrutar del viaje que nos plantea Ari Aster. ¡Gracias! 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 Capva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.